Amigos del sector solidario, el actual panorama de alta inflación y de incremento de las tasas de interés ha exacerbado también la probabilidad de que se materialicen eventos de riesgo de liquidez y de riesgo de mercado, por supuesto. Hoy estamos hablando de inflaciones que podrían llegar para este año 2022, inclusive a superar el 6%, y las tasas de interés tienden a moverse las del Banco de la República muy rápido hacia niveles del 7 e inclusive tasas de referencia como el IBR o DTF llegar a niveles de 8 y 9%. ¿Nuestras organizaciones tienen adecuados sistemas de medición de estos riesgos? ¿Estamos haciendo los cálculos correctamente para medir ese riesgo o simplemente hay unas personas al interior de la organización que calculan o reportan lo que el sistema calcula para cumplir a la super solidaria con los reportes en el SIXES? ¿Pero están realmente en capacidad de decir que estos cálculos miden el riesgo y la probabilidad de que la entidad incumpla sus compromisos? ¿Cumplen con las instrucciones realmente de la super solidaria? Es más, preguntémonos en un ejercicio de honestidad interna. ¿La junta directiva entiende el IRL, entiende la brecha de liquidez y entiende el instructivo y la herramienta que expidió la super solidaria para la medición del riesgo de tasa de interés? ¿La junta directiva, el consejo de administración, el comité de riesgos, el comité de riesgo de liquidez, la gerencia, el revisor fiscal, el contador? Hoy por hoy, todos ellos, si usted le mostrara la brecha de liquidez y le dijera, interprétenme este cuadro, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es lo que hay allí? El IRL. Se sorprenderían con la respuesta que encontrarían a esa pregunta. Y es que la mayoría desconoce de qué se trata. Y por ende, hoy simplemente estamos cumpliendo con el deber de hacer unos reportes, de llenar unas actas. Hacemos las cosas bastante bien, diría yo, pero no apoyados precisamente en estos instrumentos que ha expedido la superintendencia. Eso me ratifica a mí, cada año, año tras año, la necesidad de reforzar el conocimiento y la capacitación en esos temas. Frecuentemente uno ve los requerimientos que llegan de la superintendencia y también se desilusiona un poco al ver que ni siquiera al interior de la misma superintendencia, en algunos funcionarios, hay total claridad sobre el anexo que ellos mismos han expedido. Se preguntan cosas como por ejemplo, ¿por qué no se diligenció la columna total cuando el formato de brecha de liquidez no tiene columna total? No sé de dónde alguien le adicionó una columna total para revisión interna. También preguntan que por qué la sumatoria de las bandas no es igual al valor actual, cuando el mismo instructivo señala que aquellas partidas que involucran intereses como las inversiones, la cartera, los ahorros, las obligaciones financieras, deben incorporar en esos flujos futuros de fondos la entrada o salida de recursos asociado a estos intereses o rendimientos, bajo el entendido de que es un flujo de caja y no un informe balance, por ejemplo, que debería cuadrar. Observa uno también que le preguntan por qué hay partidas negativas y cuando uno va al anexo encuentra que puede haber en el pasivo y en el capital social, por ejemplo, o en el ahorro contractual, partidas con símbolo negativo que lo que significa es una entrada neta de recursos. Por supuesto también ve uno que la interpretación de estos datos falla al interior de la superintendencia y al interior de las entidades vigiladas. Por eso mi invitación es a que revisemos nuevamente las instrucciones que contiene el anexo 3 del capítulo 3 del título 4 sobre el cálculo de la brecha de liquidez. Porque poco a poco, y en eso nos cabe la responsabilidad a ambos, a nosotros por desconocimiento e ignorancia, fallas también atribuibles a los funcionarios que en la superintendencia o contratistas que han tenido para revisar la brecha, ambos hemos distorsionado el tema para acomodarnos, para una posición que nos resulte cómoda, para no pelear con la superintendencia, hago lo que la superintendencia me dice, pero resulta que aquello que la superintendencia me dice no es lo que está escrito en el anexo y tampoco conduce a medir adecuadamente la brecha de liquidez y creo que necesitamos repasar el tema porque si no, no vamos a avanzar en la gestión del riesgo. Lo mismo ocurre con el IRL. ¿Cuántos de ustedes realmente, por ejemplo, están haciendo las pruebas de estrés? Están haciendo las pruebas de desempeño, para ver si los cálculos que están haciendo guardan cierta relación con la realidad. La gestión del fondo de liquidez. Y hay que tener presente otra cosa. El ámbito de aplicación del riesgo de liquidez señala claramente que unas son las responsabilidades de los fondos de empleados de categoría plena y otra la de los demás fondos. Total, me parece que es una oportunidad, es una necesidad sentida el reentrenar o entrenar o capacitar a las personas de riesgos, al comité de riesgos, al comité de riesgo de liquidez, pero también a los órganos de administración y control, insisto, del gerente, del consejo, la junta directiva, del revisor fiscal y del contador. Para eso vamos a tener cuatro sesiones que arrancan el 6 de mayo y de ahí en adelante todos los viernes de 8 a 12. Pero también abordaremos allí los temas de las normas prudenciales, patrimonio técnico, relación de solvencia, concentración, solidez, además de los indicadores del título quinto y como ya les señalé, una herramienta para el cálculo del riesgo de tasa de interés, que es al que realmente estamos expuestos creo la mayoría de las organizaciones. Así que no me queda más que invitarlos a estudiar esos anexos, el anexo 1, 2 y 3 del capítulo 3 del título cuarto de la circular básica contable y a que por supuesto nos acompañen en nuestro seminario taller práctico que como siempre traerá modelos en Excel para los cálculos de la brecha, del IRL, de los indicadores, del indicador de solvencia y en el que se basará en ejercicios sobre entidades reales para poder interpretar esos resultados y enseñarles cómo se hacen las actas, qué se podría recomendar, cuáles son los planes de contingencia para el manejo de la liquidez. En la descripción del vídeo van a poder encontrar la información necesaria para inscribirse y esperamos que nos puedan acompañar y aquellos que por algún motivo no puedan sepan que pueden inscribirse y les va a llegar el vídeo y les va a llegar el material así que va a ser igual que si hubieran podido participar en el evento en tiempo real.